Esto me parece terrible, terrible, terrible y creo que es básicamente la causal del terror que uno vive y de lo que nos espera. Yo sí creo que el presidente de la República, Daniel Novoa, se está llevando todo esto a Bacamú. Y nos va a pasar factura más temprano que tarde. O sea, ya no es más. Omar Novoa, gracias por ese gran apoyo, mi querido amigo. Sae, brother. Qué gente para más chévere, ¿verdad? Como de granito en granito hacemos porque saben que estoy jodido con el Facebook. Porque saben que el Facebook me jugó la judía. Porque saben que me... ¿Por qué Facebook? ¿Por qué? Y todavía la página, la más grande, 430 mil seguidores. No importa, no importa. Oiga, esto me preocupa. En una entrevista, el señor ministro de Economía de Lentes, que es el actual, el otro que dice, te estoy viendo, es el anterior, el del señor Lazo. Resulta, mis queridos amigos, que no dejó nada. Que ni siquiera dejó anotado en una servilleta. Que ellos habían querido por lo menos algo, dice, un señalamiento, algo de iniciar algún tipo de trabajo. Ya es cierto, ya me acordé. Wills Games, buenazo el juego. Set Set Riders. No, era el otro. Wills Games. Ese, ese, ese. Es diferente de cada uno. Hermoso. Pero jugabas entre dos. Qué bacán. Ni siquiera en una servilleta maltrecha, dice el señor ministro, encontraron en el Ministerio de Economía alguna línea de crédito activa, trabajada. Lo que hizo el señor Alosemena fue una vil mentira. Todo lo que hizo el gobierno de Lazo fue una vil mentira. Y hoy las consecuencias son graves. Yo les recuerdo que el Ministerio de Economía, del gobierno de Novoa, tambaleó porque la primera que estuvo, renunció y dijo, ni siquiera quiero tocar ese ministerio. Y nos enteramos luego que el señor de Lentes, que ya les voy a decir el nombre, que todavía no me lo sé, acepta precisamente el ministerio. Pero aquí lo grave es que nunca hubo un proceso de transición. No hubo un proceso de transición. Y lo menciona y lo dice, que lo único que tuvieron fue una reunioncita por Zoom. Imagínense ustedes el cariño del país. Imagínense ustedes la responsabilidad del país, de estas personas, que se terminaron reuniendo un ratito por Zoom. Pero ¿sabe qué? No me crea a mí. Por favor, mi querida producción, póngame estas declaraciones que son, pero, tremendas. Hay programas, estas leyes llevan hacia los cambios estructurales que requiere el país. Eso, a mediados y largo plazo. Exactamente. Pero, obviamente, tenemos un problema muy serio en la forma que reciben, más allá del saldo de la cuenta corriente, ¿no? Porque si hubieran quedado identificadas fuentes de financiamiento alternativas para generar liquidez, uno si está llegando al fin de mes y tiene poco dinero en la cuenta, pero ya viene el pago de la nómina del mes siguiente, finalmente sale, ¿no es cierto? Acá el problema es que no dejaron identificadas ningunas fuentes de financiamiento para ese pequeño saldo de la caja fiscal. ¿Usted sabía todo lo que pasaba? ¿Cuánto tiempo habló con el ministro saliente? Tuve una transición. Una cortita reunión en Zoom con el ministro saliente y este. Una cortita reunión en Zoom. ¿Fue la transición en el ministerio más delicado? Esa fue la transición, fue la verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo acepté la posición también el día anterior a la posición. Tuve una conversación muy larga con el presidente, entonces tampoco dio tiempo en ese sentido. El MEF es una entidad bastante institucionalizada y maneja buena calidad de información, pero claramente no quedó nada listo para cubrir las necesidades inmediatas de meses tan complicados como noviembre y diciembre. Una cortita reunión, ¿no? Y el periodista Milton Pérez, creo que es, ¿no? Y dice, ¿pero cómo es posible? Y el man tiene que decir, ¿no? Porque a Rosemena le va a responder. Lo que pasa es que yo también acabé... El nombre estaba ahí, ¿no? A ver, ¿por qué no? El nombre sale ahí mismo ahí, el nombre. Estas leyes llevan hacia los cambios estructurales. Que es el tema, ¿no? Que es el tema, ¿no? Que es el tema, ¿no? Que es la vega, creo que es. A mediados y largo plazo. No es otro, entonces, pero obviamente tenemos un problema muy serio en la forma que recibe... Solamente esperaba que salga ahí el número, la verdad que no me acuerdo, no me lo sé, o creo que ya mismo sale. Pero, oiga, es impresionante cómo el tipo tiene que reconocer que fue un día antes. Y ahí nomás vemos la falta de entrega, la falta de... No se está filtrando ninguna hora, ya perfecto. La falta de entrega de interés del país, ¿no? Del país. Un día antes el Señor acepta. Por eso no se pueden reunir más que por ahí un par rapidito por Zoom, para medio saludarse por Zoom. Y obviamente, más allá de eso, el señor Arocemena no haber dejado, anotado, todo lo que dijeron, ¿no? Que estaban dejando el país en firme, que estaban haciendo todo lo positivo. Completamente. Juan Carlos Vega, es, Ismelia, gracias. Ahí está, Juan Carlos Vega. Aprendamos, no, Nelson, aprendamos. Juan Carlos Vega, ministro de Economía. Terrible, terrible. Obviamente, Luisa González, creo que se hace referencia a esta situación. Mi querido León Agusmán, gracias. Gran apoyo a RC, Lista 5, Rafael, Jorge Glass, hasta la victoria siempre. Gracias, mi querido León Agusmán, que es bueno que lo haga ahorita y no al último. Y Luisa González, tengo acá el dato que no se pudo quedar con eso, ¿no? Qué irresponsabilidad, qué irresponsables, ¿ok? La transición del gobierno en materia económica fue una cortita reunión por Zoom. Acepté el cargo el día anterior a la posesión, dice Luisa González, la improvisación gobernando. Este es un tema gravísimo. El señor, obviamente, es un tipo que, sin esa larga conversación con el presidente, ¿ustedes creen que no tiene que ver con, presidente Novoa, a la primera cosa rara yo me voy? ¿No creen ustedes que tiene que ver con eso? A la primera cosa rara yo renuncio. Pero yo no lo culpo tampoco al señor, ¿ah? Pero qué irresponsabilidad de aceptar algo sin el conocimiento suficiente y necesario. De verdad que ahí también falló, yo me imagino, yo me imagino que Novoa tiene que literalmente haber rogado para que acepte porque si no nadie lo iba a aceptar. La, como que dice Luisa, la improvisación gobernando, mis queridos pillolincillos, una cosa bastante, bastante fuerte, dura que hoy tenemos que afrontar. Mauro Andino no pudo estar hoy con nosotros pero estará mañana porque hoy el señor Mauro Andino está en una reunión con sus compañeritos de trabajo.